Para que me haces desprecios si se nota que me quieres Ya no te hagas más barriti que por mi amor tú te mueres Yo sé que a ti te aconsejan que me dejes y me olvides Eso lo quiero dar, yo los dejo estar bien No hagas caso a las edades si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el querer, merezco pena de muerte No crees que yo iba a saber de tu edad Si te amé por solo verte No hagas caso a las edades si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el querer, merezco pena de muerte No crees que yo iba a saber de tu edad Si te amé por solo verte No crees que yo iba a saber de tu edad